A través de innumerables dificultades técnicas y de todo tipo, llegamos a este punto. Ayer tras la incontestable victoria de Obama sobre el blanquito, el blanquelo Romney, hoy es un día especial, ¿verdad? ¿Para qué? No para qué, para quién y para quiénes. Y, bueno, he tenido que hacer algunas modificaciones necesarias, sobre todo a nivel técnico y a nivel de tácticas, pero seguimos en la misma investigación que nos llevó aquí. Y estamos en el año 2012, eso debería bastar por sí solo, pero las claves del 2012 son inescrutables, no se pueden averiguar fácilmente. Y más o menos de lo que se debería hablar sería de eso, de cómo tenemos que tratar los temas. Aquí en América, los indígenas, los intraterrestres, etcétera, etcétera. Toda esta catérona que tenemos, Lemuria, la extinta Atlántida, etcétera. Yo sigo con investigaciones de tipo ufológico, soy divulgador, de estos temas, de UFO, tipo... Brito aquí mi homenaje a maestro JJ Benítez y a Jiménez del Oso. Y a tantos y a tantos otros que ha habido y siguen existiendo en este planeta, incomprendidos y frikis. En gran parte, aparte del amor por mi mujer, por una brasileña, por Tanamicuña, una india guaraní, muy linda, ha sido en gran parte el llamado que he recibido de estos seres. contactado puede ser, pero no sería en un sentido literal contactar, que es ser un contactado. Yo haría esa pregunta a vosotros.